En Cartagena estamos apostando por esta energía limpia y por este tipo de inversiones, por lo que supone con la transformación tecnológica, la transformación energética y para el proceso que tenemos que afrontar como un gran reto y desafío que es el de la descarbonización. De forma directa esta planta es una apuesta importante porque va a permitir que se conecte con la energía fotovoltaica, con el sol, una energía limpia, los hogares y las empresas de Cartagena y va a ofrecer un gran servicio. De momento hemos dado ya 14 licencias a diferentes plantas e instalaciones fotovoltaicas, supone una inversión y un impacto económico de 11,3 millones de euros. En este momento también estamos tramitando 8 más que va a suponer un impacto económico de 15 millones de euros. Lógicamente genera riqueza, progreso, empleo, oportunidades como se ha dicho durante la construcción, posteriormente con el mantenimiento. Pero lo más importante también es que estamos llamados, ahora que está cambiando con esta transformación energética y tecnológica el mundo, estamos llamados a tener un papel protagonista, insisto, por el proceso de descarbonización, pero también de la manera que queremos iluminar el mundo, la manera que queremos conectar a los viajeros y las mercancías, la manera que queremos no producir la energía. Y nosotros queremos tener ese papel protagonista porque siempre se da ese dato de 3.000 horas al año de sol en nuestra región y queremos aprovecharlo. Teniendo centros de producción de energía fotovoltaica, seguimos avanzando en un proyecto fundamental que tenemos, que es el de la producción de hidrógeno verde. Saben que Cartagena quiere aspirar a tener esa financiación europea que tiene que llegar a través del gobierno de España, donde somos mucho más competitivos y que tenemos una plataforma, tenemos unos socios para conseguir ese proyecto del hidrógeno verde y para que el hidrógeno sea verde se necesita también que la energía sea verde. Justamente hemos cumplido un año en el que alcanzamos un acuerdo con los vecinos del municipio, con las empresas que fueron bastante generosas, igual que los vecinos, para la autorregulación en materia de energía fotovoltaica, en las plantas fotovoltaicas. De esa manera saben que excluimos la zona oeste para no llevar a cabo esas inversiones, tal y como nos pidieron los vecinos y los empresarios, se someten en Cartagena a exámenes y controles mucho más garantistas que los que exige la ley, precisamente para dar esa tranquilidad y para conseguir esa paz social en torno a este tipo de inversiones. La región de Murcia, a nivel nacional, ya es una potencia en instalación fotovoltaica, representamos el 8% de toda la energía fotovoltaica que hay instalado en España ahora mismo. La red ya está preparada desde hace un tiempo, la planificación de la red de transporte, que en Cartagena hay una gran red de transporte que está aquí en La Somada. Que es nuestra primera planta en España, una de muchas, esto es 4,5 megavatios, pero nuestros planes son de 5 gigavatios en operación para 2025, son aproximadamente 12.000 hogares y también reducción de emisiones y también generar un poco, dar un poco a la sociedad de Cartagena, que esperamos que tenemos otro proyecto también que queremos empezar a construir dentro de poco. En Cartagena obviamente tiene un recurso solar bastante bueno, las condiciones se han dado para que este proyecto vaya más rápido que los demás, con lo cual estamos muy contentos y le damos las gracias a la administración local. Muy contentos de que haya sido la región de Murcia la primera planta que Total Energy se ha puesto en marcha y otras que vendrán, como bien ha comentado, también en Cartagena como en el resto de la región, que estamos en una situación de transición energética muy importante y que todas las plantas son necesarias porque básicamente lo que estamos haciendo con esta planta no solamente es una inversión, sino que estamos abaratando el precio de la luz de todos los ciudadanos, a base de generar energía barata y sostenible como es la energía solar. Tiene que estar aproximadamente alrededor de las 9 hectáreas, 9 hectáreas y el número de módulos estará en 1.000, no lo sé exactamente, 1.300, 1.400 placas. Debe de llevar aproximadamente 140, 130 sedilas solares, que son los que estáis habiendo ahí, y cada uno estará alrededor de 80, 90 módulos cada uno. Por eso hay que pedir a las administraciones que esto no es solamente un tema de transición energética, que es buena, que estamos sustituyendo gas, que es bueno para el medio ambiente, es que además ayuda a que el precio de la energía baje.